Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo juego que se llama Pesadillas con los Periquitos Seltarines, es un juego corto, lo malo es que no tiene guardar, así que, bueno, básicamente tengo que pasar por 10 niveles y si no tengo guardar, pierdo en el último nivel, a punto de llegar a algún lado y a empezar desde cero. Y este jueguito lo juego porque todavía no está terminada la traducción de Jotami, te deje ayer, te deje hoy, ayer, yo no te voy a dejar, y ayer no te voy a dejar, y ayer no te voy a dejar nada de hacer, y ayer no te voy a dejar nada de hacer, y que más, ah también por síndrome paranormal, no he visto el que hacer, así que por ahora voy a estar jugando en un pequeño juego esforzo porque, para rellenar un poco, y pues bueno, básicamente somos ese demonio de Peromonaru, y tenemos Pesadillas con colegios, pero eso no lo va a decir la intro. Si, que está pasando. Ah si, fue un regalo de Pesadillas. Para él, para él y para mí. A veces, los demonios acechan los sueños de los humanos. Es ahí cuando los seres humanos tienen las pesadillas más horribles. Yo nunca me acuerdo de qué sueño, la verdad. Y te preguntarás, ¿qué es lo que atormentaría el sueño de un demonio? Yo supongo que son los conejitos saltarines. Bueno, los conejitos por supuesto. Especialmente los saltarines. Ah, a veces gustan los conejitos saltarines. Los conejitos saltarines son la peor pesadilla de un demonio. Un momento. Nada, déjame comprar a Chif para despertar. Pero no, nunca lo sabes. Un momento. Ay, qué bonito. Hay conchitas pesadas. Y no tiene conejitos. Quítate conejito. No sé en qué pasaría voy No estoy contando Quítate, quítate, conejo Quítate, conejo Ok, ya se está poniendo feo O sea, son un montón de animales No, quítate, conejo, peludo Quítate ¿Dónde está la cama? No, quítate Debecho No, no, no Quítate 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 Quítate, conejo Quítate No voy a comenzar desde el principio No Quítate Custiga, cuítate, cuítate, cuítate Y todos los animales los irán MUEVETE Ah, sí, este juego no se comprean otra vez Creo que es muy fácil K Jodiéndome la vida Conejo ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Quítate! Desde que hacía la criatura... Voy a tener que volverme a pasar. ¡Vete! ¡Siguiente! ¡Que se mueva! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete tú! No sé si te sabe llamar. Necesitamos los cuidarán todo el día. ¡Vete! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Ajá! Estuve ahí un minuto, pero no importa. ¿A dónde voy? ¡Vamos a ver! Oh, no... No le voy a hacer. Yep. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! T�- Nos tenemos! ¡Nooo! ¡Nooooo! Oveos ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¡No! Ahora aquí estoy No, no, no me voy a dar nada No, no me voy a dar nada ¡Ahhh! ¡No! ¡Son muchos colegios! ¡No! ¡No llegué hasta aquí por nada! ¡Quítate! ¡Quítate! Pero ese no se va a quitar, ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡No! Se interpone en mi cama ¿Cómo van a hacer eso? ¡No! Ahora si no se mueven, son muchos Ahora si no se mueven ¡Ah! ¡Cien! ¡Esto no se mueve! ¡No! ¡No! ¡Esto no se mueve! Pues sí, unos huevos de puta están ahí ¿Ven que les dije que teníamos que volver desde el principio si estábamos en el último nivel? No, quítate, quítate, no te me haces adorable, fuera de aquí Ya no eres adorable Estaba tan cerca, quítate, quítate Quítate tú y tus putos amiguitos Mi ángel Quítate Quítate, quítate Me hace raro que el 7 se le cambie la música Ok, entonces sabíamos que era verdad Viste, era hacia arriba ¿No? No 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 salir, ya son muchos, como demonios que voy a escapar de aquí no sigue, adelante, sigue bueno mientras espero que los malditos con el mundo muevan un poquito, poquito, poquito lento y constante solo lento, no constante quítate con el mundo de verdad me quieres? no que para ti no son pesadillas los conejitos saltarines? y bueno aquí están nuestros 19 minutos para mi gastados de vida casi 20 ustedes tal vez los corte, no sé, les cortaría algo? o también los deja de sufrir sus 19 minutos de gastada vida no devuelvo tiempo perdido de sus vidas, eh? un amigo me reclamó eso en la de Spooky en la de Kuki K me dijo que le devolvía a sus 7 minutos de vida yo no regreso, vida y pues y pues bueno, como voy a estar esperando Retaoni diciéndome paranormal pues no he checado nada pues estaba pensando también en sustituirlo con otro juego este creo que era autopsia, creo el séptimo cadáver es muy interesante o ya veré cuál o otro cortito como baby make time o sea, eso es hermoso van a sufrir todos y pues nada, esto sería el final de pesadillas con los florejitos saltarines espero que los hayan gustado y si les gustó pues dale like y suscríbanse y pueden dejar un comentario en la caja no volveré a su caja de comentarios porque soy un estúpido no soy un estúpido y a ver qué les pareció y si fue una gastada de su vida pero fueron los monos conejitos no más que me chingan la vida que este conejito excepto mi conejito mi conejito ¿dónde está? bueno y pues nada nos veríamos para la próxima entonces